¿De mujer que no ama flores? ¡No te enamores! Familia del Dicho, estamos aquí con Luis Enrique Duval y bueno, antes que nada, bienvenido a esta nueva temporada. Muchas gracias, muy bien. Gracias otra vez y... ...está aquí, dichoso de estar otra vez. ¡Ay, dichoso! ¿Cómo lo ven en este juego de palabras? Oye, mi Luis, te queremos preguntar de tu personaje, Isidro, en este capítulo. Pues, Isidro es un... ...adolescente bueno. Es un adolescente bueno, pero creo que las personas se aprovechan mucho de su generosidad y... ...bueno, Pamela lo tiene atado con algo que no voy a revelar ahorita, pero, este... ...no puede desatarse de ahí. ¿No puede? No puede, no quiere. No quiere. Ahí está, esa es la palabra que... Le falta la valentía y le falta la garra para desprenderse de ahí, pero yo sé que es un niño muy cumplidor. Este, su mamá se lo reconoce. Siempre ha sido un niño que ama a su mamá, que es bueno en la escuela y es buen niño, pero pasa esta situación con la novia y ya verá. Híjole, aparte la novia es... ...medio atrabancada, ¿no? Es loquita, ¿no? Yo iba a usar otra palabra, pero exactamente. Oye, mi Luis, ya no quiero que espoilemos más el capítulo. Quiero preguntarte a ti. ¿Te ha tocado alguna pareja que sea así o, sabes, algún amigo que haya tenido una pareja medio atrabancada? Pues mira, gracias a Dios, a mí no me ha tocado ninguna. Gracias a Dios, pero... ...sí he tenido varios amigos con historias... ...turgias. ¿Algo que nos puedas contar así, chiquito? Sí, este, chiquito. Sin nombres. Sí, sí, sin nombres. Este, iba en la carretera mi amigo, bueno, en la pista con su novia y su novia se estaba peleando con él y dijo, bájame. Y no, no te voy a bajar, bájame. Y ella abrió la puerta y se lanzó. O sea, ¿en la carretera? Sí, en la pista. Pero iban de que a 30 kilómetros por hora, no sé, solo se raspó, pero... Pero aún así, aventarte de un coche en movimiento, aquí se usan stunts. Pues sí, imagínate, yo no necesito stunts. Qué locura, mi Luis. Oye, ni te voy a preguntar el nombre del amigo porque... Hombre. Pobre. Para no quemar. Exactamente, para no quemar. Pero muchas gracias por contarnos el secreto de tu amigo, por estar aquí. No, de nada, de nada. Soy muy bueno guardando secretos, ya saben. Ustedes síganle contando cosas que Luis viene y nos los cuenta. Familia, los queremos mucho y pues nada, esto fue una entrevista del café más famoso de México.